Bueno, vamos en el tren Bala, estas son las afueras de Kobe Aquí vamos a ver siniestra Bueno, ahora me toco en la bahía, no se ve mucho, pero bueno Llevo tres horas y media de viaje, más otra hora y pico para llegar al metro Cuatro horas y media y todavía me quedan y veinte para llegar a Hiroshima La verdad que está siendo un día por ojo No pudimos ver el Monte Fuji porque está como nublado Así que nada, tengo otra desera Pero bueno, aquí tenéis una panorámica Se va muy bien, la verdad que se va muy bien Está más abajo en el suelo, muy cerquita del suelo Entonces va súper cómodo, puedes tirar las piernas La verdad que bien, 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 bien Así que nada, vamos hacia Hiroshima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!